El día de hoy vamos a tener un Open Class, una clase abierta, sobre un tema bastante importante en esta coyuntura. Vamos a hablar un poco de cómo armar tu plan de carrera profesional en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Para ello hemos invitado a María Silva, que va a estar con nosotros exponiendo este interesante tema sobre cómo armar tu plan profesional en tiempos de pandemia. María es subgerente de gestión y desarrollo humano del BCP, es experta en procesos de gestión de cambio y transformación cultural. Ella tiene la carrera de comunicaciones por la Universidad Pontificia, Universidad Católica del Perú, con especialización en recursos humanos por la Universidad del Pacífico. Actualmente cuenta con una experiencia importante en temas de gestión estratégica de comunicación interna, desarrollo, campañas corporativas y eventos. Bueno, agradecerle en primer lugar a María por haber aceptado la invitación de la universidad para hablar de este importante tema que creo que a todos nos interesa saber de cómo poder desarrollarnos profesionalmente justo en esta coyuntura de pandemia. Gracias María por la aceptación de nuestra invitación y te invitamos a disertar sobre este interesante tema. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, gracias por la presentación. Voy a comenzar a compartir la presentación que tengo el día de hoy. Me cuentan cuándo la pueden ver. Creo que todavía no, no, no puedo dejar de compartir lo del Open Class. Cuando intento compartir, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ya, perfecto. Buenazo, entonces nada, comenzamos. Bueno, como ya les contó Eduard, yo les voy a dar hoy un Open Class sobre este plan de carrera profesional en tiempos de pandemia. Voy un poquito rápido en esta parte porque ya me presentaron, no, ahí está. Bueno, mi nombre es María Alexandra Silva, María Alexandra, en realidad prefiero María Alexandra antes que María, creo que me identifico más con María Alexandra. Bueno, como ya les dijeron, soy comunicadora para el desarrollo de la PUC, tengo más de cinco años de experiencia en temas de comunicación interna, cultura organizacional, recursos humanos, soy consejera de carrera y soy coach ejecutiva y de equipos y actualmente trabajo en el BCP, soy subgerente de desarrollo y gestión humana. Y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo ayudarlos a que armen su plan de carrera en estos tiempos de pandemia. De hecho, el objetivo principal que tengo hoy es brindarles las herramientas clave para que ustedes puedan armar su primer plan de carrera profesional, que se divide en realidad en cuatro grandes pasos, ¿no? Es primero descubrir tu propósito, tu por qué, luego investigar sobre las áreas y empresas o rubros de interés, definir sus objetivos profesionales y finalmente armar su plan de carrera profesional, ¿no? Voy a comenzar la clase, la idea en realidad es que ustedes también participen, que sea participativa, cualquier consulta, duda, la idea es que levanten la mano, me pregunten mientras vaya desarrollando los temas y cualquier duda estamos para resolverlas. Comienzo primero hablando un poco sobre la importancia y beneficios que tiene armar tu plan de carrera, ¿no? Y aquí les quería compartir una frase que en verdad me parece muy bonita y muy significativa y que siempre la uso, que es, si no tienes claro a dónde quieres llegar, probablemente llegues a un lugar al cual no querías llegar, ¿no? O al cual no te sientas cómodo, ¿no? Entonces creo que esa es la principal importancia y por lo que siempre digo que es importante armar un plan de carrera desde la universidad o desde tus primeros inicios en tu carrera profesional porque eso te define una base de hacia dónde quieres ir, qué es lo que te gusta, cuáles son tus fortalezas y qué es lo que te gusta hacer para tú poder ya de ahí a partir de eso definir, ok, esta es la línea de carrera que quiero seguir, estos son los rubros en los que me quiero desempeñar, esas son las áreas que me gustan y así voy a formar mi carrera, ¿no? Porque realmente si uno no tiene como un punto base, como dice la frase, no va a terminar llegando probablemente a un lugar el cual no querías o no te sientas cómodo, entonces creo que esa es la importancia principal y la reflexión que me llevo de armar un plan de carrera y los principales beneficios en realidad que te da armarlo es primero tener una claridad base, como les dije, lo que quieres en tu vida laboral, creo que es muy importante tener esa base, este plan en realidad puede cambiar, siempre me preguntan, ¿no? Oye, pero este plan no puede cambiar, mis intereses no pueden cambiar en mi desarrollo profesional, por supuesto, van a cambiar, de todas maneras, ¿no? Pero creo que tener una línea base por lo menos te va dando una hoja de ruta hacia dónde quieres ir, ¿no? Luego las metas, te ayuda a tener metas claras y visibles, ¿no? Es como, ok, te fijas en un objetivo, y ok, yo quiero ir hacia ahí y lo cumplo, ¿no? Tienes clara y visible y finalmente te ayuda en realidad a armar un baseline para armar el plan de marca personal, de hecho, cuando tú armas tu plan de carrera y tienes claro en realidad tu propósito, cuáles son las áreas en las que te gustaría trabajar, cuáles son las empresas, tus objetivos, eso te ayuda un poco a armar luego tu plan de marca personal para posicionarte dentro del mercado laboral, ¿no? Entonces eso en realidad creo que son las tres principales beneficios que tiene armar tu plan de carrera profesional desde los inicios de tu carrera, ¿no? Y como les dije, en realidad para mí, y lo trato, este, en mi experiencia en realidad porque yo lo he hecho, y con mis coachís, con mis mentís también, lo que hago es armar su plan de carrera en cuatro grandes pasos, ¿no? Primero, lo que nos enfocamos es armar un propósito, un porqué, un propósito de vida, luego hacer una investigación sobre las áreas y rubros en los que nos gustaría trabajar, luego definir objetivos profesionales de corto, mediano y largo plazo, y finalmente armar un plan donde lo tengas visible todo el tiempo para que puedas ir haciendo check a tus objetivos profesionales, ¿no? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, duda, consulta? ¿Todo claro? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, está bien, entonces voy a seguir. El primer paso, como les dije, es descubre tu propósito, ¿no? No sé si todos han escuchado de la teoría del Golden Circle, que la puso Simon Sinek, la teoría del Golden Circle dice que tu porqué o tu propósito, en realidad Simon Sinek la creó para empresas, el propósito comenzó en empresas, y de hecho es algo que se utiliza mucho en el mundo corporativo para trabajar cultura, sin embargo, luego Simon Sinek se dio cuenta que esto también puede servir para las personas, para encontrar su propósito de vida, ¿no? Entonces, según el Golden Circle de Simon Sinek, este tiene tres elementos. El primero es el qué, ya, que son las cosas que hacemos, ¿no? Como por ejemplo, los trabajos que realizamos o a qué nos dedicamos, ¿no? Luego está el cómo, que es nuestra manera de hacer las cosas, lo que nos hace diferentes al resto, qué valor aportamos en la sociedad y en el mundo profesional de nuestra carrera, ¿no? Y nuestro porqué, que son nuestras creencias, nuestros valores, nuestras motivaciones, el porqué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y acá en realidad lo que siempre dicen es, oye, pero uno en realidad no trabaja para ganar dinero, o sea, eso no es como, eso no podría ser tu porqué, y en realidad lo que yo siempre reflexiono es que el propósito de vida no es solo netamente ganar dinero o trabajar para conseguir cosas materiales, sino que el propósito de vida debe reflejar algo más allá, ¿no? ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Qué es lo que te mueve en la vida? ¿Qué fundamenta las decisiones que tomas en el día a día, no? Entonces, eso es lo que tiene que ver, tu porqué, y tiene que ver en realidad con tu historia, con tus valores, con tus pasiones, con tus motivaciones, y con tu día a día, y obviamente con tu carrera profesional, ¿no? Y de hecho Simon Sinek en su libro utiliza este ejemplo, ¿no? Así como un martillo es la herramienta que te ayuda a construir una casa, tu porqué es la herramienta que te ayuda a tener claridad sobre aquello que tanto buscas en tu vida personal como profesional, ¿no? Una vez más voy a la cita que les dije en la mañana, no tienes que tener claridad de hacia dónde quieres ir, porque si no tienes esa claridad de hacia dónde quieres ir, lo más probable es que termines llegando a un lugar al cual no querías, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces ahora me imagino que se preguntarán, ya, ok, bacán, male, te compré todo lo del propósito, quiero encontrar mi propósito de vida, mi porqué, ¿cómo lo hago? No, entonces, en realidad, para redactar el propósito, para descubrir el propósito, para redactar en realidad un primer propósito, porque lo vas perfeccionando, yo lo divido en cuatro grandes pasos. El primer paso es identificar cuáles son tus tres principales fortalezas, ¿ya? Que son, cuáles son las fortalezas, son las actividades que te salen bien y que te fluyen de manera natural, ¿ya? Por ejemplo, soy buena armando proyectos creativos o innovadores, ¿no? O soy buena armando estrategias de negocio. Identificar cuáles son esas fortalezas para las cuales tú eres bueno, ¿no? Luego, es cuáles son tus tres principales pasiones. Pues, ¿qué son pasiones? Son estas actividades profesionales que más disfrutas hacer, ¿no? Son aquellas que no te cuestan, este, y que le podrías dedicar el mayor tiempo posible, ¿no? Como, por ejemplo, en mi caso es acompañar a las personas a encontrar su camino profesional, ¿no? Luego, de identificar las fortalezas y las pasiones, la idea es que tú identifiques cuáles son tus principales valores, ¿no? Cuáles son los valores, son las acciones o los impactos que te parecen más relevantes y te movilizan a hacer tus emociones fluir, ¿no? Por ejemplo, la justicia social, igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Entonces, luego que identificas esos tres elementos, la idea es que te puedas dividir todos esos conceptos en una relación corta, ¿no? Yo recomiendo que solo sean 140 caracteres y que sean comenzando como un verbo de acción, ¿no? Entonces, ahora, en realidad, me gustaría darles unos minutos para que puedan hacer este ejercicio y compartan por el chat, este, de repente un poco cuáles son sus principales fortalezas, cuáles son sus principales valores y cómo redactarían este propósito, o este primer borrador, o este primer draft de propósito de vida, ¿no? Les voy a poner acá un ejemplo, ¿no? Que siempre digo, 140 caracteres máximo y siempre comenzar con un verbo de acción, ¿no? Por ejemplo, inspirar a la gente a hacer cosas que la motiven de forma que juntos podamos cambiar el mundo. Este es un propósito, por ejemplo, que está en el libro de Simon Sinek y así se redacta. Bueno, el segundo paso para crear tu plan de carrera profesional es, yo recomiendo hacer una investigación sobre los rubros y las áreas en las que te gustaría trabajar. Entonces, el paso uno, en realidad, para hacer esto es realizar un listado de las áreas y los rubros o organizaciones en las que te gustaría trabajar y lo recomiendo dictar, o sea, poner en estos tres elementos, ¿no? Primero el sector, es decir, ver si quieres trabajar en el sector privado o en el sector público. Luego, las áreas, ¿no? La idea es que ya comiences por las áreas en las que has listado. Y para esa parte, la idea es que tú contactes mínimo a tres personas que trabajen en estas áreas de interés para que les puedas hacer una entrevista. ¿Cómo puedes contactar a estas personas de áreas de interés? Puedes contactarla a través de tus contactos, de tus conocidos. Puedes tener algún conocido que trabaje en un área, o que conozca a alguien que trabaje en una empresa que sea de un área de interés tuya, o también puedes contactar a tus contactos de LinkedIn, ¿no? Escribiéndoles y diciéndoles que estás haciendo tu plan de carrera profesional y quisieras conocer más sobre el área en la que trabaja, ¿no? Comúnmente, por ejemplo, a mí me escriben y yo siempre, la verdad que acepto, feliz, las entrevistas que me hacen algunos chicos o algunas personas que quieren conocer más, por ejemplo, sobre recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas le pueden hacer? Les pueden preguntar cómo es su día a día, qué trabajos o proyectos realizas en el día, qué es lo que más le gusta de trabajar en esa área, qué es lo que menos le gusta de trabajar en esa área, cómo crees que cambiará el área de trabajo a partir de esta nueva coyuntura como es el COVID, ¿no? Qué nuevas competencias crees que se necesiten luego de esta nueva coyuntura de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? La idea en realidad es que conozcas a profundidad el área y sepas, así es cierta, en qué se trabaja en esa área, ¿no? Y el paso 3, en realidad, de la investigación es que luego ya comiences por las organizaciones o rubros en los que te gustaría trabajar, ¿no? Ya hiciste las áreas, ahora los rubros, ¿no? La idea es que recolectes información de estas empresas de los distintos rubros, ya sea de la página web, de LinkedIn, o complementarlo con algunas entrevistas de personas que trabajen en esas empresas, ¿no? Ahí la idea es recolectar información sobre misión, visión, valores, principios culturales, servicios o productos que brindan o ofrece la empresa, cómo es el día a día en la organización, cómo es el rubro, qué es lo que más le gusta a esta organización, qué es lo que menos le gusta, cómo es el clima laboral, ¿no? Y luego de hacer esta investigación, lo que yo recomiendo es que vuelvas a revisar tu lista, la lista inicial que hiciste como sector, áreas y rubros, y te preguntes, ¿no? Si agregaste o quitaste una empresa o área que dijiste, ok, no, esto no es para mí o no es por ahí, o agregaste un área que no la tenías mapeada y dijiste, ok, sí, esta área es la que me gustaría también investigar o plantear mi línea de carrera en un futuro. Entonces la idea es que te hagas esa reflexión y te preguntes por qué, ¿no? Y, bueno, si van a hacer entrevistas, en realidad yo siempre dejo como que algunos tips, que es que siempre las entrevistas tratan de hacer preguntas abiertas, ¿no? Que el entrevistador no conteste con un sí, no que sean preguntas que el entrevistador pueda contestar con un sí o con un no, la idea es que profundicen en las respuestas, de ahí es que no le teman en silencio, de hecho es algo bueno, el entrevistado puede pensar, ¿no? Y la idea es que no tratar de inducir la respuesta ni responder por el entrevistado, sino dejar que fluya, y que no tenemos que preguntar el por qué, ¿no? Siempre detalles, lugares, situaciones, todos los detalles que puedas recolectar de las entrevistas o de las preguntas son súper positivos, ¿no? Entonces, esa es la idea, y si ustedes quieren en realidad y se lanzan a hacer estas entrevistas, yo tengo una plantilla de entrevista con ya preguntas seteadas, me escriben por LinkedIn y yo les puedo pasar esa plantilla ya seteada para que puedan utilizarlas en sus entrevistas si se atreven a hacer esta investigación. Luego, que ya en verdad tienes el paso uno, que es el propósito de vida, el paso dos, que ya investigaste sobre las áreas, sobre los rubros, el sector en el que quieres especializarte, ya tienes claridad de eso, ya tienes tu listado de áreas, de empresas en las que quieres trabajar, ya tienes tu propósito de vida, sabes qué es lo que quieres hacer, lo siguiente es definir tus objetivos profesionales de corto, mediano y largo plazo, ¿no? La idea en realidad, estos objetivos profesionales, la idea los pueden definir en realidad con cualquier metodología, por ejemplo con la metodología SMART, aquí en realidad les voy a dar como algunos consejos y algunas preguntas que les pueden ayudar en realidad a definir sus objetivos profesionales que ustedes quieren ponerse, ¿no? Lo primero es que los objetivos tienen que ser retadores, pero realistas. ¿A qué me refiero? Que tienen que ser, tiene que haber un equilibrio en los objetivos que se planteen en su vida profesional. Tienen que ser lo suficientemente retadores para que ustedes se mantengan motivados, pero a la vez tienen que ser alcanzables para ustedes. No se pueden poner objetivos tampoco inalcanzables, ni tampoco muy fáciles de alcanzar, porque si no, no se van a tener motivados, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces las preguntas clave que se tienen que hacer aquí son ¿Qué tan alcanzable es tu objetivo? Que si puedes escribir con precisión qué es lo que quieres lograr, ¿no? Con el objetivo. Si es un objetivo que te reta, que te mantiene motivado, y ¿Qué tienes que hacer para alcanzarlo, no? Los pasos, para que realmente tengas claro qué es lo que tienes que hacer para alcanzar ese objetivo, y puedas visualizar, ok, o sea, ¿es alcanzable o no? Luego, otro tip para definir objetivos es escribir los objetivos de manera positiva, ¿no? Por ejemplo, en vez de poner, quiero dejar de comer dulces, ¿no? Ponerlo de manera positiva como, quiero tener una alimentación saludable. Eso es importante porque nosotros siempre, este... O sea, tendemos a poner el objetivo de manera negativa, ¿no? Lo que queremos dejar de hacer. Entonces hay que transformarlo de manera positiva, ¿no? Entonces, las preguntas que los van a ayudar acá es, primero, ¿Qué es lo que quieres lograr con ese objetivo? ¿Qué beneficios te traerá ese objetivo cuando lo cumples? Y si alcanzas el objetivo, ¿cómo te sentirás? ¿Qué sentimientos van a aflorar en ti cuando alcances ese objetivo que tanto deseas, no? Eso, lo que va a hacer es que puedas poner... Este, te va a ayudar a poner tu objetivo de manera positiva. Otro tip para definir sus objetivos son que tiene que haber un tiempo, ¿no? Tienen que ponerle deadline a sus objetivos, ¿no? Lo que yo más o menos hago siempre es que los objetivos de largo plazo los calculo entre dos o tres años, aproximadamente. Los de mediano plazo, seis meses, este, o a un año. Y los de corto plazo entre uno y tres meses, más o menos. Este es como el tiempo promedio que yo calculo los objetivos de largo, mediano y corto plazo. Y las preguntas claves acá que los van a ayudar en realidad como que a definir el tiempo del objetivo es ¿Cuándo puedes alcanzar ese objetivo? ¿Y en cuánto tiempo crees que puedas lograr ese objetivo? Que le puedas hacer check, ¿no? Eso es importante. Y, finalmente, que los objetivos tienen que ser medibles, ¿no? Tenemos que asegurarnos que nuestros objetivos tengan indicadores para que nosotros podamos medir el progreso de esos objetivos y poder saber que nos estamos acercando al logro, al 100% de esos objetivos, ¿no? Preguntas que los van a ayudar acá, al logro de esos objetivos, es ¿Cómo sabrás que estás logrando, que ya has logrado tu objetivo? ¿Cómo sabrás que estás en el camino correcto, o sea, que estás yendo hacia lo que quieres? Y ¿Qué tienes que garantizar para que tus objetivos se cumplan? ¿No? Esas son preguntas que los van a ayudar a definir aún más sus objetivos. Ahora veamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los objetivos de largo plazo. Convertirme en especialista de gestión del talento en el rubro financiero en los próximos 3 años, ¿no? Ahí ven que el objetivo está escrito de manera positiva, está específico, no tiene un rubro, no sale exactamente qué es lo que quiere hacer, se quiere convertir en un especialista de gestión del talento y sale el tiempo también, en los próximos 3 años, ¿no? Luego, el objetivo de mediando plazo. Licenciarme como comunicadora para el desarrollo sustentando mi tesis dentro de un año. Igual aquí, ¿no? Está claro el objetivo, en positivo, quiere licenciarse como comunicadora para el desarrollo, ¿Qué tiene que hacer? Tiene que sustentar su tesis en cuánto tiempo dentro de un año. A partir de ahora, dentro de un año, se tiene que licenciar como comunicadora para el desarrollo. Y, finalmente, el objetivo de corto plazo, ¿no? Matricularme el próximo mes en un curso online sobre cómo manejar proyectos de gestión del talento con metodologías ágiles, ¿no? Ahí también está súper claro el objetivo, que es matricularse en un curso, ¿no? Sobre qué, bien específico, sobre cómo manejar proyectos de gestión del talento en metodologías ágiles, y también está el tiempo, ¿no? El próximo mes. Entonces, lo que yo recomiendo también en la definición de objetivos es que primero definan el de largo plazo, ¿no? De ahí en el de mediano y ahí en el corto. Porque la idea, en realidad, es que sus objetivos tengan una correlación, una coherencia, ¿no? Los objetivos de corto y de mediano tienen que llegar a un objetivo de largo plazo, ¿no? Eso es importante. Entonces, por eso que yo siempre recomiendo, hagan su objetivo más grande y de ahí vayan bajando poco a poco de todos los pasos que tienen que hacer para llegar a ese objetivo de largo plazo que tienen, ¿no? Ese es como el tip. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda o consulta, pregunta? ¿Todo claro? Pueden utilizar el chat también si es que quieren hacerme alguna consulta adicional. Así que voy avanzando. Y, en realidad, finalmente, luego que ya tienen su propósito de vida, tienen los rubros, las áreas, las empresas en donde quieren trabajar, ¿no? Tienen identificados sus valores, sus pasiones, sus fortalezas o las competencias que necesitan, que hicieron en el research. Tienen sus objetivos, la definición de objetivos. La idea es que con todos esos elementos armen un plan en una sola cara y lo impriman o lo pongan en un sitio visible. Ya esté en su escritorio, en su cuarto, ¿no? Lo que yo utilizo, y acá le pueden, en verdad, hacer print screen a esta pantalla, es este Kanban, ¿no? Que es, en verdad, muy simple, ¿no? El propósito está de manera transversal, acá están los valores, las pasiones, los objetivos, las empresas y las competencias que necesitas para ir hacia esos objetivos que tienes para que lo tengan todo en un mismo, en una misma cara, ¿no? Y la idea, en realidad, es que puedan ver ese plan de carrera profesional y puedan ir chequeando cuáles son y puedan ir haciendo cambios también en el tiempo. Porque como les dije desde un principio, este plan es un baseline, pero eso no quiere decir que durante el tiempo, ¿no? No vaya cambiando, no vaya evolucionando con ustedes, ¿no? Entonces puede ir cambiando también y puede ir complementándose ni bien vayan cumpliendo sus objetivos profesionales y sus objetivos de carrera, ¿no? Y eso es. No sé si tienen alguna consulta o duda adicional. Gracias, Cati, que me ha puesto gracias. Cualquier duda o consulta me pueden encontrar en LinkedIn. Yo contesto siempre, agréguenme, escríbanme por ahí. Feliz de ayudarlos, de, no sé, si quieren practicar alguna entrevista, tienen una entrevista y quieren practicar su skill de entrevista, quieren potenciar su CD también. Yo veo también temas de marca personal, así que feliz de ayudarlos. Escríbanme por ahí. Como les digo, yo soy bastante activa en LinkedIn. Siempre contesto, así que feliz de apoyarlos en lo que necesiten. Y escríbanme por ahí, agréguenme, ahí por ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias, María Alexandra. Ha estado el día de hoy con nosotros, compartiéndome sus experiencias en los temas de planes de carrera profesional. Muy interesantes, María. Y creo que las personas se llevan algo práctico para aplicarlo cuando vayan a entrar al mercado laboral. Creo que todas estas cosas valen mucho, ¿no? Entonces, gracias por compartir tu experiencia, María. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. 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 Gracias.